qué tal amigos y bienvenidos una vez más a su canal de criptomileobat el día de hoy vengo a traerles una aplicación algo parecía a super steve eagle y estoy esperando para que cuando salga la aplicación si podamos utilizar las zapatillas que nos hemos ganado de super steve y poderla subir de nivel y cobrar los dos mil seiscientos o mil seiscientos o quinientos o trescientos tokens que ustedes se hayan ganado de super steve bueno amigos y quiero recordarles que siguen abiertos varios heridos dentro de mi canal uno de ellos es drive nos están regalando dos nfts por nosotros registrarnos y vamos a ganar unos tokens por nuestros viajes y activando estos nfts para que ustedes pasen a verlos ahora siguen haciendo más comencemos la aplicación que vengo a presentarles se llama aimup que se basa en una actividad diaria esencial para la mayoría de las personas que en este caso puedes movernos ya que dicen ser el próximo proyecto en dar vida de manera efectiva a un concepto funcional de movi to earn y totalmente gratis para podernos unir los usuarios se van a poder equipar con nfts en forma de zapatilla y al caminar trotar o correr al aire libre los usuarios van a poder ganar o generar un dinero en el juego que se puede usar en el juego o cobrar para poder obtener ganancias con gamify aimup tiene como objetivo empujar a millones hacia un estilo de vida más saludable combatir el cambio climático y conectar al público a la web 3.0 al mismo tiempo que depende de su aspecto social fi para construir una plataforma duradera que fomente el contenido web 3.0 aimup se encuentra actualmente fase beta pública por lo que con el contenido del documento técnico podría cambiar en el futuro la ficha de juego de economía es ape o sea aimup y la ficha de gobernanza es vape es ap móvil como nosotros vamos a poder ganar los nfts que nos van a regalar son 10 nfts que vamos a poder reclamar y vamos a poder utilizar dentro de la aplicación entonces primero que nada tenemos que tener por lo menos cuatro o dos dólares en nuestra wallet de metamax para poder reclamar los toques o los nfts y poder pagar el gas que nos van a cobrar de la transacción si en vainas smart chain listo entonces cómo vamos a poder tener esos dos dólares pues podemos ir a comprarlos en vainas pero para poder comprarlos en vainas ustedes tienen que comprar un mínimo de 10 dólares para poder hacer la transacción a su wallet o si no no les va a dejar mover menos de 10 dólares en vainas listo para que lo tengan muy presente tan pronto tengamos cargada nuestra wallet de vainas en marchen que es muy sencillo para poder enviar en bnb lo único que tenemos que hacer es irnos a nuestra aplicación de vainas para poder comprar es muy fácil entonces vamos a donde dice inicio después de eso vamos a dar clic donde dice comercio peer-to-peer y aquí vamos a hacer las compras donde podemos filtrar sobre qué banco nosotros haríamos la compra o a qué banco queremos que nos envíen de pronto los usdt que vamos a comprar porque en este caso podemos a comprar es usdt también van a poder comprar bitcoin de usd bnb y gino o dai pues yo siempre compro usdt entonces para poder filtrar vienen acá donde dice filtro y seleccionan la cantidad que quieren comprar el banco método de pago el país si quieren que de pronto solamente sea de colombia o de todos los países y dan clic donde dice confirmar una vez dan clic acá pues les va a aparecer el número de órdenes que tiene cada persona esto es lo que más tiene relevancia cada vendedor o comprador entonces entre más ventas tenga pues muchísimo mejor no y confirmadas en este caso pues sería bueno comprarle a este a esta persona pues y los 30 mil o 180 mil pesos que tengamos que queramos comprar en este caso que valdrían a 42 dólares vale tan pronto tengamos si queremos comprar toda esa cantidad o solamente los 10 dólares pues dan comprar y colocan pues 30 mil pesos en este caso esta persona vende desde 30 mil pero si seleccionamos a esta persona pues solamente va a vender desde y comprar perdón desde 450 mil vale bueno una vez habíamos comprado y venimos y damos clic acá atrás decimos que agregar más tarde y venimos a nuestra billetera damos clic donde dice spot bajamos damos clic donde dice transferir a cambio en billetera spot es donde tienen que ustedes enviar esos tokens vale cuando ustedes compran todo lo que compran se van a fondos entonces tenemos que enviar esos esos fondos a nuestra billetera spot entonces damos clic acá donde aparece esta cosita cambiamos y venimos y seleccionamos usb y damos clic donde dice máximo ya pues ustedes envían sus 10 dólares y los van a tener recargados acá en su billetera que en este caso sería nuestra billetera spot lo segundo que tenemos que hacer es comprar nuestros bnb para poder recargar nuestra billetera entonces venimos acá donde dice trades y en esta parte es muy sencillo de hacer la compra que tenemos que hacer entonces si se dan cuenta nos aparece comprar o vender pues como vamos a comprar pues seleccionamos comprar acá donde dice limit orden vamos a abrirla y damos clic donde dice market order listo que es la orden de mercado y en este caso pues vamos a comprar pues los 10 dólares o si ustedes tienen más bnb pues compran solamente 10 dólares listo pues en este caso pues acá colocan ustedes no 0.1 sino 10 dólares y tan pronto tengamos seleccionado los 10 dólares solamente tenemos que darle clic en comprar donde dice comprar bnb una vez hagamos esto vamos a ir nuevamente a lo que sería nuestra billetera en la parte de abajo venimos a spot y les va a aparecer en esta parte donde aparece el usb de sus bnb listo tan pronto tengan sus bnb van a dar clic donde dice retirar busca en la moneda donde se buscará aquí arriba y la selección le dan clic donde dice enviar a través de la red cripta voy it copian en esta en la parte de arriba donde dice dirección la dirección de su billetera de meta max donde dice red abren ahí y van a seleccionar la que dice bnb smart chain bit 20 listo la que es bp 20 porque si le seleccionan la otra red esa red requiere una clave memo listo entonces pues no 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 viene al caso ese tipo de de red listo ya que pues nos vamos a manejar todo por meta max y por la red de vainas marchen entonces tan pronto seleccionamos la red confirmar y ya les aparecerá también les va a aparecer un mensaje donde tienen que verificar que corresponde a la red pues obviamente estamos en meta máxima y meta max pues solamente es configurar la red para que podamos ver nuestros activos de vainas en marcha tan pronto tengamos esto vamos a darle clic donde dice monto y damos clic en máximo y listo dan clic donde dice retirar les va a llegar un código a su mensaje a su celular un código a su correo electrónico y si tiene activa la parte de out y pues tendrán que ingresar su código de out y una vez hagamos esto el siguiente paso sería descargar su aplicación vamos a darle clic al primer enlace que aparece en la descripción del vídeo y les va a indexar al directamente a google play store ahora vamos a descargar la aplicación instalar estamos en siguiente 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 y vamos a darle clic donde dice crear account vamos a ingresar nuestro correo electrónico y damos clic donde dice get caught en esta parte listo entonces tan pronto ustedes den clic en get caught les va a llegar un correo con un código a su bandeja de entrada copian el código lo pegan acá y dan clic en continuar tan pronto den clic ustedes en continuar y les va a aparecer de esta manera ya estarán registrados dentro de la aplicación de ipe móvil ahora que tenemos que hacer registrarnos dentro de su web para poder enlazar nuestra cuenta con nuestra billetera volvemos a la web y en esta parte vamos a darle clic donde dice marketplace aquí ustedes van a dar clic donde dice bim les va a aparecer algo así como esto se dan cuenta así pues dan clic donde dice bim y automáticamente se vincula y siguen los pasos que les solicite la aplicación listo tan pronto hagan eso pues ya van a poder conectar su billetera aquí al minteo de lo que sería y móvil listo entonces una vez ustedes ya tengan su cuenta en marketplace y vinculada a su billetera venimos y damos clic al tercer enlace que les aparece en la descripción de mi vídeo o si ustedes quieren pues entran directamente a mint si pues damos clic acá donde dice mint y conectamos nuestra billetera entonces una vez conectada nuestra billetera vamos clic en login vamos a aumentar los nfts que vamos a poder reclamar actualmente vamos a poder reclamar 10 nfts gratis y una vez tengamos los 10 vamos a darle clic donde dice mintear 10 gratis para esto es lo que van a necesitar el bnb que compramos en binance que sería el coste que nos van a cobrar de transacción por los 10 nfts que nos están regalando que es como el gas de la transacción y en este caso sería éste listo entonces ustedes tan pronto pues seleccionan los días ustedes pueden reclamar yo ya tengo 20 entonces con eso serían 30 nfts que tendría de imobis listo entonces pues tan pronto ustedes tengan el gas para poder cubrir la transacción vamos a dar clic donde dice confirmar esperamos a que se ejecute la transacción ahora vamos a ir a marketplace para ver lo que serían los 10 nfts que hemos reclamado entonces venimos nuevamente a su web a marketplace y pues obviamente ya habrán conectado su billetera y vamos a dar clic donde dice inventory si se dan cuenta pues yo tengo 20 no me han cargado los 10 que acabo de comprar y estos serían los nfts que nos habrán regalado entonces vamos ahora a abrir todas las cajas que nos dieron para poder reclamar las zapatillas entonces venimos acá digamos clic donde dice open box firmamos y esa será la zapatilla que habremos recibido si la abrimos es una zapatilla común durabilidad 100% y tiene esto de poder agilidad y look listo también vamos a poder pasar nuestra zapatilla al inventario de nuestra aplicación como lo vamos a hacer a través de este comando estamos que dice enviar inventario a la aplicación y les se les va a abrir una transacción que también tenerán tendrán que cubrir para poder enviar estos tokens a su aplicación entonces pues yo le recomiendo que bien pues los legendarios son los que les den más pasos para poder reclamar más tokens de y móvil vale entonces cerramos y también pueden abrirlo de la siguiente manera pues dan clic acá ya no ven box y esta sería la otra zapatilla que habremos reclamado donde también pues tiene esto de poder es una zapatilla común y pues nada voy a abrir todos los open box para no volver tan largo el vídeo y ya volvemos una vez tengamos abiertas todos los books nos va a aparecer de esta manera nuestros nfts ahora también tenemos la opción de poder pasar nuestros nfts a la aplicación móvil si queremos hacer esto tenemos que darle clic acá y se nos va a desplegar una ventana con unas comisiones de transacción que tenemos que pagar vamos a darle clic al tercer enlace que aparece en la descripción de mi vídeo y los va a indexar a este formulario acá nos dicen que todos los titulares de nfts ahora pueden usar las zapatillas en la aplicación y elegir una zapatilla favorita para poder correr o caminar las funciones de ganar más subir de nivel están bloqueadas hasta el 20 de julio del 2020 por lo que sólo se puede experimentar el mecanismo run parámetros de velocidad recuento de pasos carrera de distancia dibujo de registro en el mapa y compartir nuestra carrera esto va a tener una durabilidad de el 8 de julio al 30 de julio para poder participar dentro de este evento que tenemos que hacer colocar nuestro correo electrónico que hemos registrado dentro de nuestra aplicación nuestra billetera de pit 20 o sea la que hemos configurado también en su sitio web vamos a enviar 10 zapatillas que habremos recolectado en este caso con su hashtag el número y una coma para separar a cada nft tendremos que insertar también una imagen del inventario que tenemos respecto a las 10 zapatillas que hemos reclamado en nuestra app pues sería nuestro inventario de nuestro marketplace list vamos a tomar una foto a las 10 zapatillas después de eso tendremos que enviar nuestro usuario de telegram y nuestro usuario de discos una vez tengamos esta información completa pues vamos a dar clic donde dice enviar voy a hacer esta tarea y listo ha sido registrada lo que sería nuestra respuesta y ahora pasemos a la otra tarea vamos a dar clic al segundo enlace que aparece en la descripción del vídeo y los va a indexar directamente al boot del el drop que está dando el móvil aquí tendremos que darle clic donde dice estar que les va a aparecer en la parte de aquí abajo y se les va a desplegar este mensaje nos van a describir que es el móvil que es una aplicación de fines web 3.0 impulsada por el mecanismo gamify y social fee están ejecutando un infinito el drop para que todos podamos participar dentro de su aplicación vamos a poder unirnos al el drop para poder obtener zapatillas de el móvil gratis más 100 vape que en este caso pues la moneda existirán 10.000 ganadores podrán reclamar zapatillas hasta el 24 de junio habrá una asignación de 100 vape más nfc limitados por usuario la distribución será el 30 de julio y también el airdrop se acaba el 22 de julio así que nos quedan cuatro días y la distribución será el 30 de julio del 2022 debemos de reclamar al menos un nfc gratuito para poder calificar en el airdrop así que pues esta tarea ya la hicimos que fueron los nfc que hemos reclamado los 10 que pudimos mintear ahora qué tenemos que hacer pues tan pronto ya tengamos esta información clara damos clic en estar tendrán que registrarse en su grupo de telegram y en su telegram chat dan clic donde dice join que seguirlos en twitter darle me gusta a la publicación retuitear la publicación fijada y realizar un hashtag para tres amigos tan pronto tengamos después ingresamos nuestro usuario de telegram y lo mismo con las demás tareas que de aquí para adelante se despliegue una vez ustedes tengan toda su información lista si se le desplegará de este mensaje donde les dice que ya estamos participando dentro del airdrop también tendremos la opción de poder compartir nuestro link de referido para ganar puntos entonces si damos clic acá donde dice my point nos dicen que por cada punto serán 10 dólares de pay más un nfc así que pues también está súper es lo que dan cuatro días ojalá los poderes lo puedan coger lo pueden aprovechar creo que voy a dejar hasta aquí la explicación de este vídeo tan pronto podamos actualizar dicha información o aplicación estaré subiendo un vídeo de la misma así que pues no amigos espero les ha servido este vídeo muchísimas gracias por su tiempo por favor no se les olvide compartir suscribirse activa la campanita darle me gusta comentar para que les pueda seguir trayendo más vídeos como éstos muchas gracias y nos vamos